Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es algo natural, elegante, bonito, sencillo. No sabré cómo decirles cómo es, porque en realidad es lo que salió. En los labios traigo este labial de Colourpop, que es de los Ultra Satin Lips. Estoy enamorada de este color porque no sé cómo decirles qué color es. Es un café clarito, mostaza, verdecito, no sé cómo decirles, pero está súper, súper bonito. Este no es nada complicado el maquillaje del día de hoy y pues nada chicas, las voy a dejar con el video. Y no se olviden regalarme su manita arriba si es que les gustó el video, las que son nuevas. Suscribirse a mi canal y no se olviden de compartir mis videos. Bueno chicas, es todo por el día de hoy. Espero y les guste el maquillaje. Espero y les guste el maquillaje del día de hoy y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Bueno chicas, pues vamos a comenzar. Yo aquí ya apliqué mi primer, ya saben, el que ustedes gusten. Después voy a aplicar este color como transición. Es un café con anaranjadito, salmoncito muy bonito. Nada más es en el área de la cuenca. Después voy a aplicar este rosa viejo. De esta paleta que es de Wet n Wild, lo voy a aplicar todo en la zona de la cuenca, pero más abajito de donde apliqué el color cafecito. Después voy a aplicar el color rosita de esta misma paleta en el párpado móvil. Después voy a aplicar en el área de lagrimal un color que sea metálico, muy clarito para que nos ilumine esa área. Después voy a aplicar esta sombra negra como delineado en la línea del agua y lo voy a aplicar con un color café. Voy a difuminar bien, bien, bien para que no quede bien marcado. Después voy a aplicar unas pestañas. Estas son a su gusto. Estas son de Kiss. Son las número 11. Después voy a aplicar en mis labios un lápiz delineador de labios. Este color natural, cafecito natural. Después voy a aplicar este labial de Colourpop que ya saben que estoy enamorada de él. Es el de la línea Ultra Satin Lip. Este está muy bonito. Es un café muy, muy, muy bonito. Y pues nada, chicas. Espero y les haya gustado. Es algo súper, súper sencillo. Creo que cualquiera de ustedes lo puede hacer. Y pues es todo por esta vez. Espero y les guste el video. Y no se olviden, las que son nuevas, suscribirse a mi canal. Y si les gustó el video, regalarme su dedito arriba. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.